Música Pues continuamos adelante en esta mañana de lunes, esta mañana tristona de invierno, en el que tenemos nubes, tenemos algo de viento y a lo mejor también nos queda algún chaparrancito, pero no por eso nosotros dejamos hablar de plantas. En este caso unas plantas muy del secano, del terreno. Javier Calela, muy buenos días. Buenos días, Javier. Porque mi tocayo nos ha traído hoy por una parte ese cardo borriquero, conocido comúnmente así, ¿no? Comúnmente era lo que estabas tú hoy aquí, digo, le voy a traer algo que le agrade a Javier y que traigo pinchos. Eso por una parte. Y aquí a mi izquierda, y lo voy a elevar un poquito para que también lo coja nuestras cámaras. Ahí está. Mira, tenemos aquí una señora capitana. Una capitana, Salsola Cali. Que luego te contaré una cosa que tú creo que no sabes. A ver, a ver, cuenta, cuenta. Que tú te contaré luego cuando hablemos de la capitana. Sí. Que creo que no lo sabes. Bueno, luego te lo cuento. Pero ¿dónde empezamos? ¿Por la capitana o por el cardo? Yo quería dedicarle el programa a la capitana, aunque como todo en la naturaleza, a Salsola Cali, como en la naturaleza todo se enlaza y está interrelacionado, pues investigando un poco acerca de lo que es la capitana, de su sistema de dispersión de semillas que tiene tan peculiar, que es un mecanismo por el que la planta rueda por el, digamos, zonas desérticas y esteparias y va soltando semillas a su paso, que es una forma muy, muy curiosa, se llama estepicursora de dispersión de semillas, que es una forma de la anemocoria. Las plantas tienen muchísimas formas para dispersar sus semillas y una de estas es la estepicursora de zonas esteparias, por el cual la planta moviéndose y rodando por la acción del viento va soltando semillas. Y una de las plantas más emblemáticas de esta forma tan curiosa y tan peculiar de dispersión de semillas es la de la capitana, la de la salsola cali, y también la del cardocorredor o eringium campestre, cardocorredor precisamente por eso de que corre, fíjate. En un momento determinado, pues se suelta por su base, tiene una forma redondeada y el viento lo va llevando y así como la mueve la planta alrededor de las estepas y zonas así de donde se cría, pues va soltando semillas y va distribuyendo las semillas. Es una cosa muy curiosa, ¿no te parece? Una forma diferente, ¿no?, de reproducirse en este caso estas dos plantas. Se enlazan estas dos plantas por su forma de dispersión de semillas, ¿no? Son plantas, y a mí se me ocurre que pueden ser una cosa parecida a lo que van venciendo batallas como el Cid, después de muertas incluso, porque son plantas anuales, que de vida, muchas de ellas bastante corta, pero que no contentas con haber completado su ciclo, todavía tienen trabajo, tú fíjate. Y has dado en el clavo cuando has empezado a describir lo que es el otoño, el viento, el aire, ayer, en un paseo hacia Calanda, pues, madre mía, las capitanas, cómo se mueven este viento, les sirve mucho en estas fechas para moverse, y aunque es una planta que vegeta en pleno verano, es una planta que necesita del calor y de la buena temperatura para vegetar, entonces, al principio pasa muy desapercibida, no para los agricultores, ¿eh?, porque los agricultores la sufren mucho, es una planta que es muy molesta entre campos de cultivo, bueno, almendros, crece de una manera desorbitada muy rápidamente, es una planta que tiene muy poco tiempo para crecer, pero que lo aprovecha muy bien, ¿eh? Aprovecha al 100%, ¿no?, en este caso. Sí, sí, es una planta, además, originaria de la zona de la cuenca mediterránea. Yo quería haber empezado, se me ha trastocado un poquito el plan, con una música del oeste, para meternos en situación, en este caso. Pegaba, pegaba, de maravilla, de maravilla. Venía al pelo, una de estas de Neomorricone, del buen olfeo y el malo, ¿eh?, ¿te atreves a silbarla? Yo no. No, yo tampoco. Bueno, seguro que de todo el mundo se pone en situación y le viene a la cabeza la música de Enriomorricone y las películas del oeste y las capitanas, que rodando por los páramos desérticos, yo creo que es una figura muy empleada y recurrente, ¿no?, quizás para escenificar mucho... Hasta en películas y de ficción así, con holocaustos nucleares y cosas estas raras que aquí vemos, también la única que pervive en esas películas, es curioso, es la capitana. La capitana, que no se le ocurre al director mejor forma de escenificar un poco la idea de páramo, de soledad, de desasosiego, así un poco, que el rodar de las capitanas llevadas por el viento, ¿verdad? Algunas veces son espectaculares los viajes de las capitanas en algunos de estos páramos, digamos, por el planeón de Belchite o en la carretera hacia Zaragoza desde nuestro Bajo Aragón, cuando en días de viento fuerte, de invierno, de finales de otoño o de principios de primavera, pues se arrancan estas capitanas por la base y las ves como autómatas, con un poco, dan un poco de... Hasta un poco de miedo, ¿eh? Un poco de miedo, un poco de miedo, a ver, pero ¿dónde van? Oye, Javier, hasta... ¿Qué medidas pueden alcanzar una capitana? Pues se hacen... Porque yo las he visto y luego te digo dónde, inmensas, ¿eh? Sí, sí, inmensas. ¿Sabes qué ocurre? En realidad pueden alcanzar unos 70, 80 centímetros, vamos a decir un metro. En libros yo no he localizado que salgan tan grandes, pero se unen unas con otras. A veces esta ramificación son plantas muy ramosas y que además incurvan sus tallos desde la base de forma que propicien la formación de esta pelota. Se entrelazan unas con otras y llegan a formar algunas pelotas, pero imponentes. De hecho, uno de los problemas más curiosos a los que ha dado lugar esta planta, aparte del hecho de que son malas hierbas en los cultivos bastante perniciosas, es el de que se acumulan en vallados, se acumulan en las cunetas de las carreteras y estos vallados algunas veces, pues, hacen que peligre con el viento la estabilidad del vallado, ¿eh? Porque, claro, la resistencia que ofrece entonces el vallado con todas estas capitanas puestas allí, pues, es espectacular. Claro. Y no, digamos, ya en algunas cunetas de carreteras, en algunas zonas esteparias, digamos, como cuando vas por ahí hacia Candasnos, por la zona de los Monegros, yo he tenido que sortear con mucho cuidado el acúmulo de capitanas que resultaba importante, o los sustos que a veces nos dan, porque vas por la carretera y de repente... Y aparece una, sí. No tiene mucha entidad, digamos que si la atropellas con el coche no es como un jabalí, pero... Por suerte, por suerte. Pero te puede llevar un susto y la verdad es que, no sé, en fin. Pero te quería contar que creo que no sabías que las capitanas, hay capitanas que se usan en muchas fiestas, y en este caso es una fiesta dedicada al mundo del fuego que hace una semanita, cuando lo usan Antones. Oye, pues no caigo. Y es la encamisada de Esther Cuell. Ah, claro que cuenta, cuenta. En la encamisada de Esther Cuell, en la mañana del domingo, cuando creo que lo recordar, se realiza el Valle del Reinao, cuando es el traspaso de poderes de unos a otros, pues después de hablar ha sido acoger por ahí por el monte estas capitanas, pues es una capitana inmensa que le pega en fuego allí, pero vamos, yo creo que esto que has traído es el bebé de esa capitana. Y mira que esa es hermosa, ¿eh? Aunque nosotros no lo sepan. Es hermosa, pero esto es un bebé, comparado a lo que se puede ver a veces, en la encamisada de Esther Cuell. ¿Y le prenden fuego? Le prenden fuego, una vez acabado el baile que recordar, le pega en fuego una, no nada más. Ya, 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 es muy interesante. Pero los vecinos van a buscarla, sabe quién encuentra la capitana. Además tiene aspecto de arder bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Seco y arde de maravilla. Oye, y en cuanto al cardo, ¿qué más podemos contar? Bueno, el cardo corredor, sobre todo, es famoso porque, a los que nos gusta un poco también el aspecto culinario de la naturaleza, aloja en sus raíces en descomposición al Pleirotus eringii, que es el cardo, la seta de cardo, buenísima, y que se recoge también por otoño cuando el cardo, digamos, que desaparece, deja las raíces, y en esas raíces en descomposición es donde el Pleirotus eringii, la seta de cardo, se desarrolla y da lugar a estas setas tan apreciadas. ¿Qué te parece? Sí, mira, ves tú, qué cosa más fea y que luego pueda producir un alimento tan rico como la seta de cardo. Yo te voy a decir que tienes un canto, ¿eh? Yo los he visto estos cardos corredores pintados con habilidad, con algún tipo de purpurina, y a modo de flor seca, si no te decides a tocarlos, porque si lo tocas, luego te llevas un buen pinchazo. Está claro que son plantas esteparias por la cantidad de pinchos, ¿no? Eso también es común, ¿no?, en las plantas esteparias. Bueno, se defienden del diente del ganado, en nuestra zona hay un pariente de la salsola cali, que es una chenopodiacea como no podíamos dejar de decir, que se emplea o que el ganado la aprovecha mucho porque no tiene mucho que aprovechar, y es la salsola vermiculata o el sisayo, a lo mejor tú has oído hablar del sisayo, y en las zonas esteparias pues el diente de la oveja tiene muy poquito donde escoger, y el sisayo es un recurso, este pariente de la salsola cali y de la capitana es un recurso importante para solventar estas fases, digamos, del final de verano y alimentarse con lo poco que queda, ¿no? La salsola cali o la capitana se defiende del diente del ganado precisamente con estos pinchos que adonan el final de todas sus hojas, incluso las flores tienen unas piezas que se llaman brácteas y todas son muy espinosas, es muy espinosa en conjunto. ¿Ni siquiera las cabras que se comen todo a vida y por haber pueden con este tipo de plantas? No, la cabra tiene tela, como se suele decir, y se las apaña para comerse lo que le echen. ¿No has visto estos documentales de la National Geographic cuando ves a los elefantes y a las jirafas arrancar las ramas de las acacias llenas de unas espinas impresionantes? Pues yo no sé cómo lo hacen, pero llegan incluso a alimentarse de estas plantas, aunque hay que decirlo todo, la salsola cali cuando está tierna, cuando es tierna, cuando está empezando a emerger, todavía no es tan pinchuda y entonces el ganado también es capaz de consumirla. ¿Qué comérsela? No mucha cantidad porque concretamente la salsola cali también es una curiosidad, tiene un componente que es el ácido oxálico que les ocasiona unos trastornos intestinales, no es demasiado bueno como forraje para ensilar porque en cantidad no es demasiado bueno. Pero bueno, una última curiosidad si quieres es que esta no nos la podemos dejar. Uno de los nombres más emblemáticos de la salsola cali es el de barrilla pinchosa también o planta jabonera o planta del vidrio. ¿Por qué? Porque una de sus características más interesantes es que tiene un altísimo contenido en sodio, hasta del 6% creo recordar en materia seca. Y esto que propicia que sea muy interesante este sodio para confeccionar sosa con la que se fabrican los famosos jabones, estos tan, no sé si muchos oyentes todavía recordarán estos tacos de jabón, estos cubos de jabón que se fabricaban con los restos de la mata hacia el cerdo, con algunos restos... Jabón casero. Jabón casero. Pues dentro de estos componentes para fabricar jabón estaba la sosa. Y la sosa se extraía de las cenizas de estas plantas, de la barrilla pinchosa, de la salsola cali. Qué curioso, ¿eh? Y también por último se fabricaba vidrio con arenas de sílice y con los restos de sodio que dejaban la ceniza de estas plantas. Hay una salada en Alcañiz que se llama la salada jabonera porque allí se iban a recoger capitanas y salsolas y xenopodiáceas, que es esta la familia, y había toda una industria alrededor de la recolección de estas plantas jaboneras ricas en sodio. ¿Qué te parece? Pues mira, una cosa más que conocemos y que yo en este caso desconocía totalmente. Bueno, tú me has ayudado con lo de la camisada. Empate a uno en este caso. Estamos en paz. En este caso, empate a uno. Bueno, pues hemos conocido algo más de dos plantas muy comunes, muy comunes en este territorio, como es el carro por ahí y la amiga capitana por aquí. La capitana. Que las vemos atravesar muchas veces las carretas y por lo que tanto hay que estar muy, muy atentos porque lo que hemos dicho, no es un jabalí, pero según hablo CES, se te coge un poco despistadillo, ¿verdad, Javier? Como poco asusta. Puede dar lugar a algún accidente así de bajo calibre, pero accidente. ¿Algo más que añadir? Bueno, el próximo día. ¿El próximo más cosas? Vale. Muy bien. Javier Cadela, como siempre, un gustazo haber estado contigo durante estos minutos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.